Hey, hola a todos, mi nombre es Jonathan y este es un video para cheat para tu game o cheat game como es ahora, muy bien Bueno, cheat para tu game no es solo cheat, sino también gente que le gusta el counter y los juegos de PC Bien, ahora voy a traer un pequeño dato del cual, bueno, quizás algunos ya lo sabían, otros no Pero es esto, como buscar servidores con el mapa que a nosotros nos gusta Bueno, yo en este caso entro acá, a Game Tracker A este, bueno, no, a ver, lo escribo en el navegador Ahí está, muy bien, Game Tracker, el link recuerde que va a estar en la descripción de este video, muy bien ¿Qué hago acá? Una vez en esta parte lo que voy a hacer es ir a servidores, o servers, que es lo mismo Y aquí van a poner, hey, ¿qué pasó? Bueno, se actualizó En search, o sea, buscar, IP, o mapa, como que sea, mapa, aquí van a buscar el nombre, pueden ver que la clásica que siempre juego es AWP, me encanta Y van a elegir el juego Y le van a dar localización, elijan su país, en este caso, Zodiac, y le damos a Go Muy bien, en este caso me están saliendo todos estos servidores que actualmente están jugando AWP Bien, en este caso voy a entrar a viciar, y los veo en otro rato Bien, no apresionan tan y espero que les haya servido Chau